hola amiguitas hermosas como están espero que se encuentren súper súper bien yo ayer les hice un vídeo mostrándoles unas cosas que compré en forever 21 espero les haya gustado pero hoy me maquillé ya y usé bueno mi base de siempre de mac ya saben pero usé los blush este este blush el cual pegué porque me venía despegadito pero ya lo pegué miren use este blush este este ya me puse es que por un mandado amigas por eso tenía que maquillarme rapidito rapidito y usé mi iluminador amigas este iluminador está tan lindo se los recomiendo de verdad de verdad de verdad miren está precioso 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 y con poquito que me puse con poquito mírenme bueno ya saben como siempre aquí casual con la luz pero me dio el brillo bien bonito 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 ok ya lo calen mire son tres colores este es el más clarito otra yo me puse de este que es como medio y este está más oscuro que está más oscuro miren si ven hay amigas está precioso a ver para no desperdiciarlo deje de poner un poquito más y este aquí en el arco miren 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 ok está bien bonito amigas bien bonito ok destapé todo que ya rompí todo el cajerío miren para que no se hiciera el video largo miren todo el cajerío lo rompí a la chintola miren todo 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 el cajerío lo rompí para tener todo y no se hiciera largo el video chefe de paso miren ok y pues horita me puse este labial este miren es el que traigo y quería mostrárselos aquí está miren me voy a aquí está aquí está si ven es este color todos los destapé este otro que es similar a este pero es diferente diferente miren si ven prácticamente son el mismo color pero es diferente tipo de labial porque quería ver cuál era mejor este otro blush este fue el que ya me puse el que pegué acá está otro el que es pink miren 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 este lo voy a poner aquí así miren es muy suave muy suavecito es muy suave suave suavecito quiero llegar a tu corazón ahora digo otra vez es que no se ve por la claridad pero está bien bonito ok y estos otros dos labiales que también los destapé yo aquí está miren está nuevo rojo rojo pasión ay miren me quiero enfermar de la gripa y este otro también es rojo pero como ay wey así ya salió pero como vuelvo y les repito quería ver cuál era mejor si el si ven está más fuerte aquí están pues también los abrí y el enchinador pues ya ya miren ya lo usé ahorita porque no traigo pestañas postizas el lápiz también ya lo abrí este si no lo he usado miren el color que deja el cabecito y este otro que es como brillo chímero no sé no no chímero qué pensatividad qué mensa es como lips gloves es como algo así está bonito bonito pero nomás lo voy a mostrar no me voy a poner es que a mí casi no me gusta traer la boca brillosa pero ya ven a veces compro uno cada cosa miren el cepillo pues también ya lo estrené las pestañas estas sí que les dije que de verdad no me gustaron esto sí no no like que tijo no like ok qué otra cosa fue que compré a ver a ver a ver a ver oh la paleta grande las pulseras estas son las pulseras que puse aquí ayer estas miren estas estas pulseras miren mis pulseras aquí están estas qué otra cosa ay se me cayeron las sombras los rubores grandotes que compré la caja esta grande que esa también no las mostré qué otra cosa amigas o la cremita que ahorita por cierto ya me la voy a echar en mi bolsa que huele wow maravilloso huele bien bien hermoso pero no las voy a mentir de todo bueno todo me gustó obvio obvio lo traigo ya puesto con eso me maquillé hoy nada más menos la base esta también no no déjenme ay es que esta cosa ay es que esta ya miren 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 voy a a calar miren amiguitas voy a calar todos 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 ya me limpié mis manos ok primero voy a empezar por estos es uno dos tres cuatro miren cuatro colores este se ve este es con brillito ok espérame que me trae un mensaje y este estoy esperando una persona que va a venir por mi ay cabrón espérame tantito ya ven ya ven el motivo por el cual yo nunca grabo en mi mis este este y ahora eso les mostré estos cuatro estos cuatro este es el que tiene brillo y ahora les voy a mostrar estos uno dos tres cuatro miren no sé si se puede apreciar bien ok ahora es que tengo aquí las toallitas para de una vez limpiarme y no serían barraderos miren ya ahora es uno dos tres cuatro wow 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 es como color durazno pero no 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 oh my god es que esta luz no no creo que me ayuda mucho a mi las luces miren ok ya nada más faltan diez porque ya saben que trae veinte colores no si 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 uno dos tres cuatro aquí está miren si ven ya no más los últimos déjenme secármela bien ya pero estos son blancos miren no sé si es como iluminador es amarillo es beige y es más beige y no sé la verdad pero ya luego voy a averiguar si es lo importante y ya le voy a poner su plastiquito nada más quería mostrarles hacerles el swatch de todo y pues como ustedes ya saben ya calé todo ya usé todo 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 me gustó al 100 todo 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 como dice walter mercado todo 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 y pues es todo amiguitas me maquillé ahorita con mis cositas les digo lo único que no usé fue la base de maquillaje porque no compré base de maquillaje ya ven que yo uso la de mac pero se el rubor este el labial este el rimer pues ya ya saben el que yo uso y mi enchinador de pestañas no traigo pestañas postizas hoy no me puse para nada traigo las mías pero no se me baja el chino lo que no me gusta y pero bueno es que no me quise poner pestañas postizas y ahorita nomás que como ahorita si yo quiero que se me vean más chinas más o sea más grandes me los espero un rato y me las vuelvo en china ya con el ese y pues mi pelo y me echarle ese líquido que yo uso de hecho aquí lo tengo donde está donde está uy no está no no está el líquido que yo uso para el pelo también me compré uno ya saben ustedes el que uso déjenme traérselos para mostrar es este amigas este es el que yo uso mucho 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 esta botella está nueva miren ni siquiera la he estrenado ni nada quiero terminar lo que tengo pero también lo agarre y pues ya nada más que yo cuando me pongo eso lo que hago es esto es que mi pelo amigas mi pelo no es lacio tampoco es chino entonces la verdad no sé qué chingados como sea mi pelo le hago así y ya pues se me lo tengo como quebrado como porque les digo chino chino no es tampoco pero así como quebrado no sé ahora no pero ya ahí está ahí está y pues bueno ahora sí es todo es un pequeño video nada más porque destapé todo lo que compré y quiera mostrárselos estoy como las chiquillas todo destapo déjenme ver qué aretes me voy a poner ay no sé qué aretes no sé no sé no sé qué aretes me voy a poner ahorita no sé ahorita voy a ver qué accesorios me pongo bueno ahora sí entonces que tengan bonito día y hoy es miércoles ombligo de semana se nos va la semana así amigas ok las quiero y les mando muchos besos y un millón de bendiciones para todas bye